¿Qué es el espacio público con equipamiento para todas las edades? Hemos instalado desde hace mucho tiempo hasta aparte estaciones saludables, hemos instalado algunos equipos de calisteña más que nada para jóvenes y nos faltaba contemplar la primera infancia y ya está contemplada la infancia de los 5 a los 12 años con los juegos comunes que todos conocemos, pero nos faltaba un rincón infantil pensado para niños hasta 5 años con pavimentos de golpe, con juegos pensados también para niños bien chiquitos entre 1 y 5 años como les decía y bueno esta es una más de las tantas que estamos haciendo en todo el mundo. En todo el departamento